Vamos Safi, ven aquí bonita, venga ven, Safi ven, venga bonita Venga chiquita jam, muy bien Muy bien, muy bien Vamos Safi Vamos cachorro Vamos Vamos chiquitina Vamos ¿Qué está ahí? Venga, vamos Vamos para arriba, bonita Venga Venga, vamos Vamos a casita Venga, vamos a casita, corre Vamos Venga, vamos a casita Vamos Vamos Venga, bonita Vamos a casita Venga, corre Vamos a casita Vamos a casita Vamos a casita Venga, ven aquí Aquí Venga, ven aquí ¿Vamos? Muy bien Venga, vete para allá Muy bien Muy bien, venga Venga, baja cachorra Quita ahí, Safi Muy bien, canocha Venga Venga, ¿por dónde hemos subido? Busca el camino Muy bien Muy bien, la perrita Muy bien Venga, vámonos a casita Venga, corre Venga, casita, vamos Bien, vamos